Lavar tu cabello con agua muy caliente Si eres uno de los que suele lavarse el cabello con el agua hirviendo como para desplumar gallinas Déjame decirte que lo único que vas a desplumar es tu cabello y te vas a quedar calvo Porque estás irritando tu cuero cabelludo y estás debilitando tus folículos pilosos Y también estás secando tu cabello y todo esto por el uso constante de agua caliente Lo mejor siempre será bañarte con agua templada o lo más relativamente fría o fresca que la puedas soportar Tampoco tan fría ni tan caliente Porque también bañarse con agua con calada puede ser muy buena para muchas cosas en la salud Pero para la cuestión de nuestro cabello no ayuda a remover el agua fría la suciedad por completo en nuestro cuero cabelludo O mejor dicho será más complicado remover la suciedad en nuestro cuero cabelludo o los restos de productos que utilizamos a diario Necesitamos que el agua esté un poco calientita, templada, fresca para que de esta forma se puedan remover con facilidad los restos de producto Llevar una coleta todo el tiempo Yo sé muchachón que estamos en el proceso de crecimiento del cabello Y sé que puede ser muy difícil también tener el cabello largo porque siempre lo tenemos en la cara Pero llevarlo agarrado todo el tiempo tampoco es bueno Porque podemos provocar algo que se llama alopecia por tracción Que simplemente es pérdida de cabello por jalar el cabello El mejor consejo que siempre les voy a dar para cuidar su cabello es tenerlo libre y natural Y en caso de que necesites mantener tu cabello fuera de tu rostro Puedes ayudarte de una gorra Porque contrario a lo que se cree la gorra no te deja calvo O si quieres tenerlo aún más libre y sano Puedes utilizar un pañuelo amarrado a tu cabeza para mantener toda esta área libre del cabello en tu rostro Y así manteremos tu cabello en su lugar Una mala alimentación muchachón también puede dejarte calvo o dañar tu cabello Si eres de los que se la pasa comiendo comida chatarra y no consume proteína en su dieta diaria O las vitaminas que tu cabello necesita para ser fuerte De seguro tu cabello se va a ir cayendo y debilitando poco a poco hasta perderlo por completo Nuestro cabello tiene vida y al igual que nosotros necesita alimentarse Y la forma en que lo hace es a través de la comida que consumimos Recuerda que eres lo que comes y si solamente consumes basura Eso tendrás en tu cabeza y en tu cabello Cuarto punto que te puede dañar mucho el cabello y dejarte calvo Es no estar suscrito a mi canal Si no estás suscrito a mi canal no vas a tener la forma correcta como lo puedes cuidar O saber si lo estás dañando Y solamente te toma un clic Dale al botón que dice suscribirme para salvar tu cabello de la calvicie Quinto punto también es el shampoo que estás utilizando Este es uno de los errores que hacemos y cometemos a diario Y no nos damos cuenta que estamos dañando nuestro cabello Deja de utilizar el shampoo con varios químicos agresivos Y comienza a utilizar un shampoo más limpio y orgánico Aquel que le brinde humectación y brillo de manera natural Y no solamente por la gran cantidad de químicos y siliconas que contiene en él Porque si quizás en estos momentos veas brilloso tu cabello después de lavarlo Pero deja de utilizar ese shampoo y estará muy seco Porque muchas veces esos químicos pueden ser un poco agresivos con nuestro cabello Que terminan secando, dañando y quitando la hidratación de tu cabello Lo que podría terminar en pérdida de cabello Tocar tu cabello de manera constante Esto además de dejar tu cabello seco, sin brillo, sin hidratación Porque lo estás quemando al momento en que estás tocándolo constantemente con tus manos sucias También estás arrancando tu cabello cada vez que pasas tu mano sobre Solamente haz un ejercicio Cada vez que pasas las manos sobre tu cabello Checa y te vas a ver un cabellito por lo menos Imagina entonces hacer esto todos los días a diario de manera constante ¿Cuántos cabellos no te arrancas? Mejor evita tocar tu cabello de manera constante Solamente hazlo cuando sea necesario y con las manos limpias De esta forma garantizamos tener un cabello más sano, con brillo Y lo más importante, mantener nuestro cabello en la cabeza Y pues muchachón, eso es todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado, te haya servido este video Para que puedas identificar cuáles son esos daños que le estás causando a diario tu cabello Que te pueden dejar calmo Y ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok Donde te comparto más contenido que sin duda alguna te va a ayudar a mejorar el aspecto de tu cabello Y mantenerlo sano, pero lo más importante, mantener tu cabello Suscríbete en este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo referentes al cuidado del cabello Porque en verdad, si quieres mantener tu cabello, tienes que hacerlo Dale like para ayudar a que te gustan los videos sobre cuidado del cabello y cómo prevenir quedarte calvo Y déjame acá abajo en los comentarios cuáles son los errores que tú has estado cometiendo Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video Good luck ¡Suscríbete al canal!